Entrega de premios a los expedientes excelentes del bachiller curso 2021-2022. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segorbe acogió el día de ayer la entrega de los premios extraordinarios a los alumnos que finalizaron bachiller en el IES Alto Palancia en el curso 2021-2022 con un expediente excelente. El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Segorbe, Maricarmen Climent, el concejal de Educación, Nacho Cantó y el jefe de estudios de bachiller del IES Alto Palancia, Alejandro Piquer Andrés. La alcaldesa dio la enhorabuena a Julia Caudé Lara, Lucía Ors Molina, Etan Montes Benavent, Lucía Ramírez Yuste, José Enrique Prósper Álvarez e Isabel Zarzoso Magdalena por su esfuerzo y constancia y les deseo un futuro muy brillante.